Tú me robaste el corazón. Adelante. ¿A ti se te perdió esto? ¿Verdad? Para mí que doña Evangelina lo rechazó. Tuvo el fin de semana bien triste. ¿Tú crees que doña Evangelina haya tenido algo que ver en eso? Por supuesto, claro. El viernes después del show del compromiso, don Pedro invitó a cenar a Evangelina. Y desde ahí el sábado tenía la misma cara. Pero yo voy a hacer que esa cara cambie. Tengo un negocio que proponerle y su sonrisa va a brillar nuevamente. ¿Ah, sí? ¿Qué negocio? No te he dicho. ¿No? Soy representante artístico. No tienes cara, Juan. Sí tengo, pero si me quedo aquí parado, me la van a borrar de un trancazo. Dile que ya me fui y que no me busquen unos meses. Y que lo del casamiento no lo he decidido. Ay, hola. ¿A dónde se fue Juan? Juan se fue a la cárcel. A entregarse solito. Mi abuelito está muy triste. Más triste que nunca. Y por eso es que conseguíle una novia. Tú dijiste que le ibas a hacer la cárcel. Sí, pero no me cayó ninguna idea en la cabeza. Pues por eso hay que tenerlas, menso. Ya sé por qué tú no piensas y yo te sigo. Dale. Espera, espera, espera. ¿Qué pasa? ¿Estás pensando? Sí. Pues no pienses tan rápido porque no te puedo seguir y me pierdo. Adela, ya no me gusta que me tomen fotos. Es que quiero un recuerdo de mi amiga trabajando como niñera. Vamos, sonríe. ¿Te acuerdas de las fotos que nos sacó Carmen con David? Quedaron bien bonitas. Ay, le voy a mandar una a Madame Finele para que te vea. Va a quedar encantada. Adela, ¿tú crees que yo pueda seguir con mi trabajo? Claro que sí. Me la pasé bien mal todo el fin de semana. No debí venir a esa fiesta el viernes. ¿Quieres un chisme? Sí. ¿Te acuerdas la fiesta del viernes que el doctor y su novia se comprometieron? Pues ya no son novios. Dios, ella no lleva el anillo. ¿Se pelearon? ¡Hombre! Están peleadísimos. Ni se dirigieron la palabra en todo el fin de semana. ¿Y tú cómo sabes todo eso? Porque escucho detrás de las puertas. Adela, eso está fatal. No deberías de hacer eso, ¿eh? Muchísimosa. Sí, bueno, como de ver no debería. Pero si no escucho detrás de las puertas... Buenos días, señorita. Aquí está la inútil. Espere. Dígame, señorita. No la quiero aquí. Y mucho menos cerca de mi novio. ¿Le quedó claro? Según escuché, su novio ya no es su novio. Uy, pero qué torpe. Se le cayó. Vamos, reaccione. Diga algo así tengo la posibilidad de darle una cachetada. ¡Reaccione! No abuse. No me provoque. Cree que le tengo miedo. No, señorita. Elige mal a sus enemigos. No me desafíe. ¿Qué está pasando aquí? A la niñera se le cayó la charola. La torpeza de esta mujer no tiene límites. ¿Quiere decir algo? Solamente pedir perdón. Que se me caiga la charola. Es cosa de estúpidos, ¿no? No, no diga eso, Margarita. Los accidentes solo son accidentes. Chantal, quiero que me acompañes. Quiero enseñarte algo que es para ti. ¿Ya puedo abrir los ojos? No, todavía no. Y ten cuidado, un escalón. Otro. Ay. ¿Ya? ¿Estás lista? Sí. ¿Es para mí? Sí, es en reemplazo del que donaste. La empresa te lo cede para que lo uses. Ay, Francisco, eres un amor. Ya, 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 ya. No me adules tanto que me lo voy a creer. No, ya, 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 ya. No, ya, ya, ya. Viga. Estoy saliendo para allá. Estoy demorada. Está bien, al rato nos vemos. Era una amiga que debe encontrarme con ella. ¿Las llaves? Que lo disfrutes ¿Una cena? ¿Esta noche? Sí, esta noche, confía en mí Está bien, entonces obedezco y espero instrucciones Me imagino que estará contento Chantal está destrozada y usted es el responsable Están esperando mis pacientes Nos vemos ¡No me deje con la palabra en la boca! ¡Maleducado! Ya no sé cómo manejarme con él Use la distancia Lo mejor es manejarse a distancia Él tampoco sabe qué hacer con usted De todas maneras, será por muy poco tiempo Ya que Ignacio está buscando un departamento para mudarse e irse de aquí ¿Irse de la casa? El muchacho se llamaba Juan Diego Sí Él vio a la Virgencita de Guadalupe hace muchos años en un cerro ¿Y qué es un cerro? Es una montaña chiquita Juan Diego era un indígena Él iba caminando y de pronto sintió que una mujer muy bonita le estaba llamando por su nombre ¿La Virgencita María? Sí La mujer era como un rayo de sol y cielo al mismo tiempo Y ahí en ese lugar donde Juan Diego la vio, se hizo una iglesia en su nombre Para la Virgencita de Guadalupe Eso no estaría muy muy bonita Felicítala, felicita Margarita no va a durar en esta casa Te vas a quedar sin niñera, niña boba Es mentira, mentira Temé, temé que no te vas a ir Prométemelo Ahora que rompiste con tu novio, ¿eso me da alguna esperanza? Ninguna Qué tonta eres Ese imbécil es un gran negocio Eres una tonta si lo pierdes Recuérdale a tu madre que tenemos un trato Y que todavía no cumplió con el dinero Ya tienes el auto Que fue a cambio del que me arruinaste Avísale a tu mami que se dé prisa O el video, además de la familia Podría recibirlo en la prensa ¿Te imaginas el escándalo? No me presiones Te voy a dar un consejo de amigo Y gratis Arréglate con tu novio Tiene mucho dinero Y perdona si no te dejo el regalo de compromiso Lucio La familia No sepúe ¡Gracias! Gracias.